Hermanos, si te has perdido, cruzando por la frontera, cruzando por la frontera. Hermanos, si te has perdido, cruzando por la frontera, siembra valor con tus pasos, para volver cuando quieras. Para volver cuando quieras, hermanos, si te has perdido, cruzando por la frontera. Caña dulce, caña brava, caña de azúcar prendida, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que va endulzando la vida. Música Mi padre fue cultivando la tierra cada minuto. La tierra cada minuto. Mi padre fue cultivando la tierra cada minuto. Mi padre fue cultivando la tierra cada minuto. La tierra cada minuto. Mi padre fue cultivando la tierra cada minuto. Y la tierra le fue dando cariño, calor y fruto. Cariño, calor y fruto. Y la tierra le fue dando cariño, calor y fruto. Caña dulce, caña brava, caña de azúcar. Leilo, leilo, leía, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, al pie de la serranía. Caña dulce, caña brava, caña de azúcar prendida, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que va endulzando la vida. Caña dulce, caña de azúcar prendida. Muchas gracias.